Siente el flow Se va a gato una pinta nueva Y andes loquera Súbelo, súbelo un chí, súbelo un chí Sonando de fondo Tocotó, tocotó Tú estás como tocotó Así como tocotó, ¿verdad que sí? Claro que sí Compromiso este domingo 30 de septiembre Nos vamos para el jefe de Dream 13 En Sauna Perdida Si usted me llama en esta mega tarde Les regalo una mesa con su whisky Más una juquita Domingo 30 de septiembre Nos vamos para el jefe de Dream En Sauna Perdida A Tommy Otro Güey Mi hermano Disson Was animación Mi hermano Charlie Valen 100% urbano Morelia, tú vas conmigo Pero claro, de cabeza Nos vamos Ustedes participen Para que se ganen Una de las cinco mesas Que estaremos riffando Con su whisky y juca No se lo pueden perder Yo creo que tú vas a darle un chí Un chí, un chí Tocotó, tocotó Sube, sube, sube Dame el tocotó Dame el tocotó Dame el tocotó Dame el tocotó Ay Dios santo Tocotó Mi hermano Disson Was pegado A este rol Pegado Usted sabe El compromiso Este domingo Nos vamos para el jefe de Dream No cambies Por ahí está un talento De la mano de mi hermano Diony Productions Dider Productions Mundial Mío Mi hermano Joel No cambies Somos ese programa Albano así bonito Con suave Con suave Tocotó Tocotó No le pare a la alcoolisito Que tipo suena Si mangas Tu una pinta nueva Tocotó Tocotó Y andes loquera Tocotó Tienes tu cartera llena Tocotó Tocotó Tocotó